Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti, despierta tía despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió, que linda está la mañana. Te vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate más temprano, mira que ya amaneció, tan tan, bravo, a ti bomba, la del santo, la del santo, la tía, bravo, bravo. Si cantamos más se va a acabar la vela y no se va a acabar. Que resomple, que resomple, que resomple, que resomple, que resomple. Sí, eso te va a acabar. ¡Sóplale, chingados! Resomple. ¡Sóplale! ¡Sí, eso te va a acabar! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos!